Hola mis hermanos y hermanas, amigos y amigas, bienvenidos a un material más de Rincón de Apologética Católica. Mi nombre es Eugenio Colmán y en esta ocasión estaremos tratando sobre qué papel tiene la Virgen María en el plan de Dios. Interesante, ¿verdad? Así que, vamos a ello. En primer lugar, ¿quién es la Virgen María? María nació en Nazaret, Galilea, entre 15 o 20 años antes del nacimiento de Cristo. Sus padres, según la tradición, fueron Joaquín y Ana. María era judía, fue educado en la lectura de los libros santos y en la obediencia a la ley de Dios. Hizo voto de virginidad. Se desposó con José, estando ambos de acuerdo en permanecer vírgenes por amor a Dios. Un ángel del Señor se le apreció y le comunicó que el Espíritu Santo descendería sobre ella y que de ella nacería el Hijo de Dios. Lea Lucas 1 al 35 María aceptó tan maravilloso destino con estas palabras. Hagas en mí según tu palabra. Y en aquel instante, Jesús fue concebido en su seno. El significado de María, que en hebreo es Miriam, significa doncella, señora o princesa. ¿Qué profecías muy importantes aparecen en el Antiguo Testamento acerca de la Virgen? En el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15, se dice, En el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, se dice, He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre en Manuel. ¿Se cumplió la profecía de Isaías? Pues claro que sí. Ocho siglos después, se cumplió lo que pronunció el Señor por la boca del profeta. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 23, están recogidas las palabras de Isaías. San Pablo es el primer autor del Nuevo Testamento, que se refiere a la Virgen María en su carta a los Gálatas, escrita entre los años 49, 54 al 55 y 57. Se trata de una mención muy breve, pues solo dice nacido de mujer. Sin embargo, en pocos versículos, lea Gálatas, versículo 4 al 7, nos ha legado una sintesis estupenda de Mariología. Veamos sus enseñanzas. Mas cuando vino la plenitud de los tiempos, lea Gálatas 4 al 4, o sea, el momento establecido por Dios desde la eternidad para realizar su plan. Envió Dios a su Hijo, según su infinita misericordia y sabiduría, nacido de mujer. Por eso, la Virgen María, la mujer escogida para la realización de este misterio, es parte fundamental del plan de Dios. Es muy significativo que sea San Pablo el que lo afirme, puesto que él insiste en el tema del proyecto de Dios para nosotros, que por siglos permaneció oculto y que ha sido revelado. Y Pablo recibió la misión de predicarlo a toda la gente. La Virgen María tiene en este plan el papel de mediadora, puesto que ella es el camino que escogió Dios para enviarnos a su Hijo y el medio que escogió el Hijo para venir a nosotros, hacerse hombre y someterse a la ley. María es verdadera madre de Dios, pues San Pablo afirma claramente las dos cosas, que Cristo es Dios y que María se convirtió en su madre. El Padre envió a su propio Hijo, que existe desde toda la eternidad junto con Él y el Espíritu Santo. Y este Hijo nació de una mujer, haciéndose verdadero hombre en el seno de la Virgen María. Jesucristo es concebido y nace de una mujer virgen, pues Él ya tiene un Padre, Dios Padre, que por amor a nosotros nos envía a su Hijo unigénito, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Lea Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5. María es también colaboradora del Redentor, porque ella, la que le da al Hijo la naturaleza humana, el cuerpo y la sangre que Él va a ofrecer por nuestra redención en la cruz. Ella lo coloca bajo la ley y lo hace solidario con nosotros, para que recibiéramos la adopción filial. María es nuestra madre, porque colaboró a hacer posible nuestra filiación divina. Jesucristo tomó de ella nuestra naturaleza humana, para hacernos partícipes de su naturaleza divina. Se hizo Hijo del Hombre para hacernos Hijo de Dios. Al dar a luz a la cabeza, María nos dio a luz a nosotros también. Si por el hecho de ser Cristo Hijo de Dios y descendencia de Abraham, los fieles incorporados a Cristo se vuelven hijos de Dios y descendencia de Abraham. De igual manera, por ser Cristo Hijo de María, los miembros de Cristo se vuelven hijos de María. Si San Pablo sufre los dolores de parto hasta ver a Cristo formado en nosotros, lea Gálatas 4, versículo 19, ¿Qué no hará la Virgen María por ver formado a su Hijo en nosotros, que somos sus hijos? Todas las enseñanzas de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 al 7, sobre nuestra vocación de redimidos por Cristo, hijos de Dios y templos del Espíritu Santo, se cumple de manera perfecta en María, la cual tiene una relación única con las tres divinas personas. Ella es la hija predilecta del Padre con quien comparte al mismo Hijo, madre colaboradora y heredera del Hijo y templo permanente del Espíritu Santo. Con todo esto que comparto con ustedes, nos podemos dar cuenta que la Virgen María no solo fue un instrumento para Dios y que al final la descartó, sino que todo lo contrario. Desde el inicio del plan de Dios para la salvación de todos nosotros, Dios ya la conocía, ya la eligió y la preparó. Y en el momento en que ella dio el sí y humildemente dijo ser la esclava del Señor, en ese mismo momento fue glorificada. Y así toda su persona sigue siendo venerada y amada por todos sus hijos, en todo el mundo. Y de generación en generación, el verdadero creyente seguirá diciendo, Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Me despido a todos ustedes y espero que hayan aprendido el gran papel de la Virgen María en el plan de Dios y que la Virgen María es madre nuestra. Bendiciones para todos ustedes. Bendiciones para todos ustedes.